Hola amigos de Fisioterapia Latina, qué bueno que nos ven un vídeo más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por YouTube. Yo soy Suficio Julio, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. En esta ocasión vamos a hablar acerca de por qué tenemos los dedos de las manos chuecos, los que lo tengan, o desviados, no sé cómo le digan en tu país, pero bueno, por qué los tenemos como en esta imagen. Así que, sin más que decir, hablemos de Fisio. Si estás viendo este vídeo, probablemente tú tengas los dedos chuecos. Digo dedos chuecos para que me entiendan fácilmente, pero ese no es el nombre correcto. Ya lo sé, para que no me anden poniendo en los comentarios en Facebook que no sé hablar, pero entiendan que este tipo de vídeos va dirigido a todo público, no solo a fisioterapeutas o médicos o especialistas en la salud. Es para todos y para que nos entendamos fácilmente, pero bueno, aclarando lo anterior, continuamos. Las deformidades de los dedos son una de las principales causas de visitas al Fisio. De verdad, suelen venir muchísimo por ese tipo de problemas. A nadie le gusta tener los dedos chuecos, o bueno, eso creo yo, no hay de todo tipo de personas. Pero no solo es lo estético, sino también lo funcional. Tener un problema de alineación de tus dedos te puede provocar rigidez, dolor, pérdida de la coordinación, pérdida de la fuerza. Y les informaré a ustedes por qué pasa esto, para que no les apliquen el meme de yo iba a ser guitarrista hasta que se me enchecaron los dedos, o pianista hasta que se me enchecaron los dedos. ¿Pero qué es tener los dedos desviados o chuecos? Bueno, los dedos de las manos están conformados por los huesos llamados falanges, como en esta imagen. Del segundo al quinto tenemos tres falanges, mientras que en el primer dedo, o mejor conocido como dedo gordo o pulgar, tenemos dos falanges. Se consideran desalineados cuando la línea media del dedo, bueno, de las falanges, perdón, no coinciden entre sí, y estas a su vez con la línea media de los metacarpos, como vemos en esta imagen. Los metacarpos son los huesos que conforman la palma de la mano y el dorso de la mano. Pueden existir ligeras pérdidas de alineación desde el nacimiento, y no hay ningún problema, pero en otros casos puede haber una mayor pérdida de alineación, como vemos en esta imagen, por ejemplo. Siempre digo como en esta imagen, pero pues es este material didáctico, así decían los profesantes en las escuelas. Pero sí es estas imágenes que le pongo para que sigamos conectados, sigamos en el mismo canal, y sepamos de lo que estábamos hablando. Pero bueno, como vemos en la imagen. En mi caso, por ejemplo, no sé si lo logran notar, pero también tengo un problema de alineación de los dedos. Son ligeros, ¿no? Bueno, al menos yo siento que no se nota tanto. Pero bueno, en mi dedo anular, en mi dedo medio, no están tan parejos. Pero bueno, este video no se trata de mí, sino de ustedes, porque a nadie le importa lo que siente el fisio. Nada más cierto. La verdad, pues de tantos dar masajes y tanto estar haciendo terapias manuales, yo creo que voy a sufrir de desgaste articular y por lo mismo también voy a tener problemas de alineación de los dedos. Pero sigamos. Las principales causas son, obviamente, los traumatismos, como en el caso del básquetbol o del vólibol, donde después de años de practicar y estarse desguinzando los dedos a cada rato, se pueden llegar a deformar uno o más dedos, dependiendo de la suerte del jugador. A mí me ha tocado ver muchísimos jugadores de básquetbol principalmente y principalmente de los pueblos, donde no hay servicios de salud. Estos pacientes no se atienden luego, luego, o ni siquiera se atienden, van con el hueso del pueblo o inclusive no hacen nada y dejan que los huesos, las articulaciones, los músculos, los ligamentos, los tendones se recuperen solos, haciendo que cuando ya esté esa recuperación, pues queden limitados de movilidad, de función porque quedan ligeramente o muy desviados y, pues, esguince tras esguince, juego tras juego, pues se siguen lastimando más y más hasta que quedan las manos muy dañadas. Otra de las causas es el desgaste articular, es decir, el envejecimiento como tal. El proceso de la osteoartrosis va generando cambios en la alineación articular, rigidez y dolor, obviamente de los dedos, de las manos, en general de todas las articulaciones, pero, pues, este video trata de los dedos. Pero bueno, la osteoartrosis también es una de las principales causas, el desgaste articular. También realizar actividades manuales continuas te puede generar este tipo de problemas y no las actividades manuales que ustedes están pensando. Son las actividades manuales a largo plazo y continuas que generan deformaciones como en el caso de las secretarias, mecánicos, tortilleras, que se la pasan todo el tiempo haciendo cosas con sus manos y cosas pesadas. Normalmente deben ser la resistencia de un teclado, en el caso de los que todavía usan máquina de escribir, por ejemplo, los mecánicos que todo el tiempo están aflojando y apretando tornillos, las tortilleras, que como tal eso no enchoca los dedos, sino el propio uso, el desgaste articular. Hay un mito acerca de que hacer tortillas y lavarse las manos con agua en frío enchoca los dedos y eso ni acaso, pero bueno, de eso vamos a hablar en otro video. Pero es muy común ver en estos casos que hay problemas de alineación de sus dedos, hay problemas de desgaste, hay problemas de molestia y bueno, visiten mucho el consultorio por eso mismo. Y también otra de las causas y la más agresiva es la artritis reumatoide. Es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Puede afectar a cualquier articulación, pero es muy común en muñecas y en los dedos. Es una enfermedad autoinmune y de todas las que mencionamos, de todas las causas, que hemos, le digo, todas las causas que hemos comentado, es la más severa porque puede llegar a generar una discapacidad permanente de la mano de los pacientes que sufren esta patología. Si te gustaría un video hablando de manera más abierta y más prolongada de la artritis y de los problemas que pueden generar en las manos, ponlo aquí abajo en la caja de comentarios. Cualquiera que sea tu caso, acude con el fisio o el médico para que te diagnostique de manera adecuada. Es muy importante recibir toda esta valoración del fisio o del médico o del especialista sanitario para que este problema de alineación no aumente y no te llegue a generar dolor, rigidez, inflamación, en cual sea tu caso. Y si se puede prevenir, se puede evitar y se puede corregir, pues mucho mejor. Pero bueno, esos fueron todos los temas. Bueno, le digo los temas porque hoy grabé varios temas, pero bueno, ese fue el tema del video de hoy. Y no olviden suscribirse. Como saben, aquí en la caja de descripción están todos los datos. y nos vemos en el siguiente video con más contenido. Porque ser un fisio es un vicio. Tenía mucho que no decir eso. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video.